En el tráiler se veía como Rapunzel podía controlar su cabello como si tuviera vida propia, y veíamos una escena en la que ella arrojaba a Flynn de su torre con todo y silla, algo que no pasó en la cinta, pues cuando él baja lo hace por su cuenta. Y en cuanto al cabello de Rapunzel, tampoco se llegó a ver esa habilidad de que se moviera por su cuenta como se mostraba en el tráiler.